Esto es el combo de los exiliados, Vicky Cristillo, el de Mente, Canero Vemba. Mamita yo te veo y me derrito, mi corazón grita por ti te necesito. Mamita yo te veo y me derrito, mi corazón grita por ti te necesito. Mami yo te veo y yo me derrito, yo me muero por tu amor. Poquito a poquito me hace falta y te lo digo en la verdad. Yo contigo quiero hacer mi sueño realidad. Mami vuelve, por favor te lo suplico. Yo extraño tus caricias y tus besos son bien ricos. Yo extraño tu calor, yo extraño tu bondad. Yo quiero chica bonita que regrese realidad.